hermanos venezolanos para mí no hay ningún dilema el día de mañana 21 de noviembre habrá un proceso convocado por la dictadura uno en el cual no voy a participar ni a título personal mucho menos en nombre de mi partido encuentro ciudadano en encuentro ciudadano hemos decidido por unanimidad no legitimar el fraude de maduro nosotros de manera coherente y clara dando continuidad a una política que hace muchísimo tiempo pusimos en marcha en venezuela y que tiene que ver claramente con que el pasado 2018 no hubo elecciones presidenciales en el país y en consecuencia maduro no es presidente pues evidentemente estamos luchando hoy por la realización de elecciones presidenciales libres justas y verificables mientras no haya un proceso presidencial y parlamentario con estas características pues no podemos decir que en nuestro país hay una elección lo que va a ocurrir mañana pues no es más que la pantomima dirigida por maduro y por sus cómplices sí cómplices porque juntos están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad porque juntos todos ellos son responsables de la prisión política de la persecución política de la tortura y del asesinato que hoy se investigan en la corte penal internacional mañana pues a mí nadie me puede decir abstencionista abstencionista es aquel que decide no votar porque en nuestro criterio mañana no hay una elección este 21 de noviembre hay un fraude un fraude al elector un fraude un fraude al ciudadano un fraude a la constitución respeto a aquellos que de buena fe han decidido tomar este proceso como un mecanismo de lucha y hasta de protesta lamentablemente no podemos decir que todos están actuando con la misma buena fe por nuestra parte por lo que respecta a encuentros ciudadanos y a su militancia y dirigencia en cada rincón de venezuela no participamos en el fraude y tampoco lo avalamos mucho más importante que esto hermanos es que el 22 de noviembre tenemos que seguir juntos luchando por lo que es verdaderamente importante la libertad de venezuela y la salida de maduro del poder de maduro y su satrapía de estos sátrapas que son los únicos y verdaderos responsables de la crisis humanitaria compleja que hoy sufrimos en nuestra venezuela he escuchado candidatos hablar de que les van a poner el agua o la luz a la gente como que es que si el responsable de eso fuera el alcalde o gobernador de turno los problemas de los venezolanos se resuelven con el cambio de sistema del sistema que encabeza nicolás maduro de tal manera que coherentemente políticamente hablando y sobre todo constitucionalmente hablando el 21 de noviembre dentro de unas horas nosotros no hablaremos de elecciones porque para nosotros no lo son finalmente aquellos que nos dicen si no votamos qué hacemos la respuesta es muy sencilla si no votamos para lo que consideran que eso es votar luchamos porque no es verdad no es verdad hermanos queridos que participando en el proceso de mañana se lucha contra maduro al contrario si no participamos sigamos luchando juntos contra el régimen de nicolás maduro en favor de la democracia y de la libertad como lo vamos a seguir haciendo el 21 el 22 de noviembre porque la política no empieza y se acaba el 21 de noviembre el 22 tendremos que seguir luchando juntos por la la salida de la satrapia del poder